La Asociación de Empleados Públicos que preside Roberto Justo Thompson invita a los interesados a participar del viaje a Villa Merlo con motivo de la gran fiesta de los abuelos, cuya salida está prevista para el viernes 2 de noviembre. La excursión está programada en 7 días y 5 noches con régimen de pensión completa, transportación en micros mixtos, cama y semicama, con desayunos, meriendas y cena de ida, además de alojamientos en hotelería de 3 estrellas, coordinación permanente y seguros médico y de transportación. El valor del paquete incluye la participación en el baile de disfraces, la peña folclórica, un día de campo en la estancia Rancho Clima con almuerzo y la elección de la reina y el rey del abuelazo con baile de despedida y premios. Para mayores informes e inscripción, los interesados deberán dirigirse a la sede del gremio Nyanderoga, ubicada en Curuzúcoatea, 1458, Barrio Progreso de esta capital. ¡Gracias!